¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que en estos vídeos de uno pa' uno, con trípode y tal, me vais a tener que ver en todos con gafas, porque parece que mi cámara se niega a enfocar mi cara y decide que va a enfocar el rasillo, que va a enfocar el fondo por encima, así que bueno, es lo que hay. Si me veis siempre con gafas, ya sabéis por qué es. Es porque creo que los marcos estos negros hacen que la cámara como que sufra mucho menos intentando enfocarme. Bueno, en el vídeo de hoy voy a daros 5 consejos para crecer en Instagram. He decidido empezar esta serie haciendo pequeños grupos de 5 consejos para no hacer un vídeo larguísimo, sino que hacer pequeños vídeos más digeribles y podemos hacer una serie y todo es mucho más cómodo para vosotros y para mí. Mi primer consejo para Instagram, sé que este es el consejo estrella de Instagram, es la base y es que hay que postear bastante en Instagram. Esto no quiere decir que tengáis que postear todos los días o que siempre tengáis que postear todos los días. Generalmente cuanto más posteáis mejor, aunque también os aviso de que hay veces que si posteáis mucho, muy seguido y son cosas muy parecidas, puede crear este efecto en vuestra audiencia de que están viendo todo el rato lo mismo. Entonces, yo os recomiendo mínimo pasaros entre 2 y 4 veces por Instagram, postear algo para que la gente no se olvide de vosotros, aunque estéis menos activos, podéis recolgar un par de fotos antiguas de algún producto o así. Yo he hecho esto este verano que estaba de vacaciones, pero lo que hago es programar las fotos y así se suben mientras yo estoy fuera y la gente se acuerda de ti básicamente también. De vez en cuando postear alguna story. Yo os voy a decir un poco los ratios que intento cumplir. Si estoy poco activa suelo subir de 2 a 4 fotos o reels a la semana. Si estoy muy muy activa suelo subir un post o reel al día. No suelo subir más de una cosa que vaya a estar en el feed porque se me hace como demasiado. Y a mí a veces me pasa que si algunas cuentas que tengo postean más de una vez al día, estas cuentas que de repente postean 3 o 4 veces o así, hay veces que se siente como un poco invasivo y acabo dando un follow por eso. En cuanto a stories, si podéis pasaros todos los días es lo ideal, pero yo muchas veces no lo hago. Intentad de vez en cuando grabar algo en stories, grabar algo con vuestra cara como para que se os vea un poco y la gente os reconozca y eso. Las stories lo bueno que tienen es que no tiene que ser material como tan tan cuidado. Podéis grabar una story enseñando algo que justo estéis haciendo, trabajando en algo, desmoldando algo. Y al no ser contenido que tengáis que pulir tanto es mucho más fácil aparecer más a menudo o subir unas cuantas cosas. En stories, iba a no poneros un límite porque realmente podéis subir 5 o 10 stories algún día y mientras no se repita todos los días y no seáis súper pesados no hay problema. Pero hay veces que yo he visto a gente pasarse, igual hacer un Q&A de estos de cajas y tener literalmente 50 stories de ese día y que yo esté como, madre mía, voy a silenciar las stories de esta persona porque no puedo más. Entonces, tened eso en cuenta. Instagram os va a recompensar por postear muy a menudo, pero hay que encontrar un poco el punto medio entre que Instagram esté como, ah, estás posteando mucho esto me gusta y que tu audiencia no se canse de que estés como todo el día dándoles... Sobre todo cuando es mucho de lo mismo. Si tenéis muchas cosas diferentes, si estáis sacando muchísimas colecciones porque es una época súper... de estas en las que estáis a tope, estáis haciendo muchas cosas, sacando mucho y enseñáis muchas cosas diferentes no hay problema. Pero si subís la misma foto una y otra vez o las otras colecciones o estáis enseñando cosas viejas y estáis reposteando todo el rato, eso sí que se hace mucho más cansado. Entonces, bueno, es encontrar un poco ese punto medio. Vosotros sabréis también vuestra audiencia qué es lo que quiere y el tipo de contenido que ofrecéis, pero al final lo importante es que no estéis un mes sin postear y luego volváis y luego os vayáis a ir porque ahí es cuando es tan inconsistente que la gente ya no sabe ni quién eres. Entonces os recomiendo eso. Aunque estéis de vacaciones podéis dejar alguna cosilla programada. Fotos viejas que reuséis y listo. Mi segundo consejo es que uséis todas las herramientas de Instagram. Este creo que es uno de los fallos que ha tenido mucha gente. Sé que hay mucha gente a la que antes le iba muy bien y cuando empezaron las cosillas del nuevo algoritmo y tal, de repente empezaron a tener mucho problema. Y hay mucha gente que está como... ¡Jo! Es que ya no me llega tanta gente, es que ya no recibo tantas interacciones, es que mis fotos ya llegan a mucha menos gente... Y son gente que la única funcionalidad de Instagram que sigue usando son las fotos normales, las fotos que subís al feed. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahora la gente no solo está consumiendo fotos, está consumiendo Reels, está consumiendo Stories. Instagram TV, no os voy a mentir, no creo que lo consuma especialmente nadie, pero si es algo que os interesa, pues podéis ponerlo ahí. Hay gente que igual sube cosas estilo tutoriales o cosas de las que Instagram TV igual que pueda beneficiarse un poco más, pero si podéis acortarlo a un reel, un reel os va a salir mucho más rentable en cuanto a llegar a gente, porque llegar a una audiencia por IGTV es imposible. Y también yo creo que Instagram sabe eso, no lo está puseando mucho porque es una herramienta que metió y que no les ha salido muy bien. Pero hay otras que sí les han salido muy bien y a la gente le gusta mucho, entonces las Stories y los Reels son dos de los que ahora están súper extendidos, todo el mundo se ha metido a ello, entonces si tú no estás haciendo Reels y si tú no estás haciendo Stories, lo que pasa es que la gente se va a cansar de tu contenido porque es un contenido estático y el resto de personas les están ofreciendo otro tipo de cosas. Entonces, tanto para vuestra audiencia, porque vas a destacar si estás usando todas las herramientas y pueden ver tener Stories la cara de vez en cuando y pueden ver algún reel divertido de vez en cuando, como para Instagram, porque está viendo que estás usando todas las partes que están ofreciendo, en ambos casos va a beneficiar usar todas las herramientas. Sé que hay gente que está como, ojo, es que a mí el vídeo no me gusta, no quiero usar Reels o me da vergüenza salir a las Stories, no tenéis por qué salir vosotros si no queréis. Yo recomiendo enseñar la cara en Instagram y en cualquier red social porque la gente va a empatizar mucho más con vosotros, va a poner cara a vuestro negocio y ser mucho más conscientes de que sois una persona. Pero si no queréis empezar con ello, siempre podéis grabar Stories de las cosas en vuestras manos, enseñando, hablando, lo que sea. Y un poco parecido para los Reels. Y sé que al principio puede costar un poco porque es un nuevo formato diferente y igual ya os ha costado años aprender a hacer fotos bonitas y ahora tenéis que hacer lo mismo con vídeos y es un poco mierda. Pero también tener mucha más variedad nos abre un montón de puertas y hace que sea mucho más fácil que enganchemos más a nuestra audiencia y que le enseñemos partes nuevas porque ahora tenemos nuevas maneras de hacerlo. Y antes al final los negocios pues enseñábamos fotos de los productos y ya, pero ahora puedes salir en Stories y contar cosas, puedes salir en Stories y avisar de cosas, puedes grabar Reels enseñando el proceso y también te abre muchísimas puertas. Mi consejo número 3, unido a esto último de lo que hemos hablado, es que si Instagram saca una nueva herramienta, aprovechadla. Esto es lo que está pasando ahora mismo con Reels. Bueno, ya hasta han metido publicidad y todo en Reels, pero aún sigue siendo una herramienta que están promocionando muchísimo. Entonces, usad Reels. Instagram ahora mismo es lo que está puseando. Eso quiere decir que vais a llegar a mucha más gente a través de Reels, que los va a poner por encima en vuestro feed. No sé si os habéis fijado, pero yo últimamente cuando entro a Instagram muchas veces me salen los Reels arriba y luego ya las fotos. Eso es porque Instagram está intentando competir con TikTok y lo que está haciendo es tirar para arriba y poner como populares los Reels y enseñárselos a más gente porque quiere que la gente se enganche a los Reels. Y está funcionando, le está funcionando muy bien a Instagram. Igual que le está funcionando muy bien a Instagram, tú puedes aprovechar ese boost que le están dando ahora a los Reels para enseñar algunos productos en vídeo, ponértelos tú y enseñarlos, hacer algún pequeño tutorial, enseñar cómo haces cosas, como en paquetas. Hay un montón de opciones. Hay algunas que literalmente te lleva 5 o 10 minutos grabarlas y Instagram lo va a promocionar, te va a posicionar mucho mejor y vas a llegar a mucha más gente a través de ellos. Esto ahora mismo pasa con Reels, pero seguramente según vayan sacando nuevas herramientas seguirá pasando porque cada vez que sacan algo nuevo están intentando al final que funcione. Entonces, estad atentos, cuando salga algo nuevo no tengáis miedo de ser de los primeros en usarlo y aprovechadlo y subiros al tren. Mi cuarto consejo es que cuidéis mucho la fotografía, los vídeos y la cohesión dentro de vuestro feed. Son mejor dos fotos buenas que siete malísimas. Obviamente parte de esto es experiencia, que se va cogiendo con los años, según vais mejorando en lo que hacéis, pero sé que hay gente que no pone tiempo a ello y que no prefiere hacer las fotos tal cual, con lo que tienen en la mano, de fondo se ve su casa. Por desgracia hoy en día hay tantísima competencia y hay tanta gente haciendo fotos tan profesionales que es imposible destacar así. Entonces, es importante cuidar las fotos, es muy muy importante y muchas veces lo que diferencia a los negocios online que se ven profesionales y a los que la gente al final compra y los que se ven como más soy una niña en mi casa haciendo cosas y la gente opina que es algo de peor calidad. Obviamente todo el tema de la fotografía es un tema muy muy complejo y muy amplio y tengo ya una serie sobre ello, así que os voy a dejar esos vídeos aquí abajo por si queréis echar un vistazo en el que os enseño cómo sacar fotos con buena iluminación, cómo usar props, pequeñas cositas para adornar vuestras fotos y cómo editar las fotos de manera sencilla sin ningún programa de pago. Así que si eso es algo que os interesa podéis echar un vistazo abajo porque eso es muy muy amplio como para cubrirlo en este vídeo pero sí que quería dejarlo aquí reflejado porque es una parte muy importante de Instagram. Que al final hoy en día todo el mundo cuida tanto y pule tanto su contenido que no puedes simplemente llegar, sacarle una foto o algo encima de tu cama y que a tu cuenta le vaya genial si quieres tener un negocio online y la realidad es que cuando Instagram empezó todos hacíamos las fotos así todos empezamos así entonces en esa época era mucho más fácil destacar aunque no hicieses fotos súper bonitas. No es el caso hoy en día así que aunque tengáis que echarle el tiempo y aprender y hacer cursos y probar mil cosas hacedlo, hacedlo porque es una de las cosas que más va a afectar a vuestro negocio. Y mi quinto y último consejo y creo que es una de las cosas más importantes que os voy a decir junto con la fotografía es que interactuéis con vuestra audiencia y que interactuéis con otras cuentas parecidas a las vuestras. Entrar a Instagram solo para postear la foto y salir y solo dar me gustas no sirve de nada. No creas una comunidad, no haces que la gente conecte contigo y al final hace que la gente no te comente hace que la gente en general no conecte contigo. Entonces una parte muy importante de tener un negocio online es por una parte llevarte con otras personas del sector lo que se llama networking. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay gente que va a llegar a tu cuenta por otra persona que te ha enseñado en stories y está como ¡ay, mirad lo que hace mi amiga Inés! ¿Por qué otras cosas? Porque muchas veces le dejas un comentario a otro artesano sobre algo y alguien entra a tu cuenta a través de ese comentario o haces colaboraciones, sorteos conjuntos, todo ese tipo de cosas en las que personas del mismo nicho colaboran al final es algo beneficioso para ambos y es algo que hace que vuestras cuentas vayan a recibir muchísima más interacción. Igualmente es importante que interactuemos con nuestros seguidores ya sea contestando MDS, contestando mensajes intentando estar activa en general en comunidades relacionadas con nuestro nicho. Yo pasé muchos años simplemente entrando a Instagram poniendo la foto y saliendo y el resultado es que no tienes comentarios no tienes tantos me gusta y es porque a la gente le das un poco más igual sin embargo cuando empiezas a interactuar con la gente de tu nicho lo que pasa es que os compartís, os comentáis y al final crea una comunidad dentro de lo que es Instagram y la parte de artesanos de Instagram y además de ser algo que va a hacer que vuestra cuenta de Instagram funcione mucho mejor es algo que a vosotros os va a aportar mucho como personas entonces de verdad que os los recomiendo. Y bueno estos han sido los 5 consejos de hoy si tenéis cualquier duda sobre Instagram sobre cualquier otra cosa podéis dejarlo abajo en la cajita de comentarios e intentaré hacer más vídeos sobre esto con 5 consejos cada vez para ir dándooslo todo poco a poco espero que os haya sido útil y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene